El amor se nos marchó Esto es Hot Self junto a Gaby Rodríguez Algo nos pasó, que el amor se nos marchó Se murió la ilusión El corazón se ha partido en dos La llama de pasión del Señor No te voy a negar que te amé de verdad La vida entera te entregue sin pensar Las miradas iban a cambiar No, no te voy a negar que te amé de verdad La vida entera te entregue sin pensar Las miradas iban a cambiar Si yo iba junto a ti nada me hacía tan feliz No entiendo lo que pasó allí Ahora ni el uno ni el otro puede seguir Es momento de dejar todo esto hasta acá Ya no puedo continuar, no te quiero engañar Olvidé lo que es amar No te quiero herir No te quiero herir Esto no es de mí, no es de mí Algo nos pasó, que el amor se nos marchó Se murió la ilusión El corazón se ha partido en dos La llama de pasión del Señor La llama de pasión del Señor No entiendo que has pasado por todos estos errores cometidos en tu destino En el mío me encuentro confundido Tanto así que todo ya ha desaparecido El amor se nos marchó No noto lo mismo No se desintegró Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Las caricias Ya no bastan Si la esperanza se marcha Las miradas ya no bastan Si el fuego se apada Algo nos pasó, que el amor se nos marchó Se murió Esto es Poxel, junto a Gaby Rodríguez, en el Castillo La Fortaleza